¡Mmm! 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 ¡Olvídalo! ¡Mmm! ¡Excelente, Spice! ¡Feliz no cumpleaños, pero igual te doy un pie! ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Ni siquiera es mi cumpleaños! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡No era nada! ¡Mmm! ¡Pero esa natilla estaba deliciosa! ¿Realmente he visto a Rainbow Dash comer alguno de mis pies? ¿Y siempre volteo cuando alguien señala mis espaldas? ¿Qué es eso? ¡Ja! ¡Fue buena! ¡Pero necesito respuestas! Le he enviado a Rainbow Dash un pie cada mes desde que es Wonderbolt ¿Y me dicen que nunca la han visto comer uno? ¡Oh! ¡A-Afirmativo! ¡Oh! ¡A-Negativo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Digo! ¡No le hemos visto comer alguno! ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Bastante interesante! ¿Nos están investigando? Como detective en el caso de los pies, los considero a todos presuntos implicados Así que es mejor que me digan todo lo que saben Bueno, hemos recibido misteriosas donaciones mensuales de pies ¡Ah! ¿Creen poder identificar esos pies si es necesario? Entiendo que la mascota de Rainbow Tank ha tenido problemas de pancita ¿Cuándo inició? Hace como una semana El pobre Tank tenía todos los síntomas de una sobredosis de azúcar Debilidad, insomnio e indigestión reptiliana Hmm... Y eso pasó un día después de que le di a Rainbow un pie de gracias por prestarme tu chaqueta Parece que las piezas del rompecabezas se empiezan a acoplar Pero la pintura no es nada preciosa ¡Ah! Acotación P, aliteración P ¿Eso es todo, doctora? Bueno, también está esto ¡Interesante! ¿Hizo que el laboratorio analizara el sabor de ese pie? No, pero ¿sabes? La maestra Cherry Lee estuvo aquí hace muy poco tiempo El hámster de la clase sufría de síntomas similares ¡Ah! ¡Tal vez sea una pandemia de pies! ¡Tal vez! Y puede que conozca a la paciente ponicero La doctora tiene razón Siempre tengo que recordarle a los pequeños que no compartan sus pies con el hámster de la clase Los animales no pueden digerir la comida pony ¡Elemental! ¿Pero de dónde salieron esos pies? Bueno, pues de Rainbow Nos trae su pie del día después de su medio cumpleaños cada año ¿Dijiste? ¿Del día después de su medio cumpleaños? Bastante, bastante interesante Porque yo le doy un pie en su medio cumpleaños cada año Y tengo el presentimiento de que es el mismo pie Bueno, de donde venga, a los alumnos les encanta Eso me alegra mucho Al menos puedo saber que a alguien la alegra No se comió el de arándano No se comió el de banana Tampoco el de crema y tampoco el de chocolate ¡No se comió ninguno! ¿Por qué? Y no me digas que todo esto es reciente ¡Ha estado sucediendo durante años! Cherry Lee lo dijo claramente Pero de algo estoy segura No puedes escapar de la verdad A Rainbow no le gustan mis pies Y me ha estado mintiendo el respeto desde siempre ¿Pinkie Pie? ¿Pinkie Pie? La cueva de planeación, claro ¿Te sientes mal? ¿O estás gritando por diversión? Gritar es divertido ¡Pero no estoy bien! Le he hecho pies a Rainbow por años Pero ni siquiera le gustan ¡Ha estado mintiéndome! Pero todo el mundo adora tus pies Son lo mejor que hay junto a las manzanas dulces ¡Gracias! ¿Y juraría que la he visto comer tus pies alguna vez? ¿Lo jurarías? Eh... pues... Yo creo que sí Por eso lo dije ¿Estás segura? Tal vez no la he visto ¡Exacto! ¡Porque todo fue una farsa! Rainbow se ha estado burlando de mis pies a mis espaldas Y tramando algún modo de desecharlos durante años ¡La comida más desagradable de todo ecuestria! Y ahora Voy a destruir esas horribles abominaciones de Pinkie Pie ¡Liberando al reino de estos asquerosos pies para siempre! ¡No! ¡Adiós! ¡Hasta nunca fresas con crema y duraznos dudosos! ¡Adiós, barta de manzana y sorpresa de limón! ¡Adiós! 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 ¿Verdad no creo que así sea como pase? Yo tampoco lo creo Estoy segura Bueno, tengo algo ideal para apartar tu mente de esa locura Tuvimos una gran...